Ante esas diferentes posturas entre la necesidad o no de la construcción de un muro en la frontera que divide este país con Haití y las posibles consecuencias que éste traería consigo, el economista franco-macorizano Frank Tejada es partidario del mismo al considerar, contribuiría al orden y organización en la frontera. Que tiende a mejorarlo, porque si define el área territorial, por ejemplo, no se elimina el conflicto de que los haitianos comienzan tumbando bosque y caminando para el territorio nacional y disminuyendo el territorio nacional y eso trae conflicto porque hay que regresarlo a su espacio territorial. Eso no se evita eso. No puedes regularizar porque si el muro es alto, entonces es más fácil de vigilarlo, de evitar el trasiego haitiano de manera tan ordinada y burda como se produce. Hay que decir que la República Dominicana está gastando una parte importante del costo, del presupuesto de salud que está gastando el servicio a las haitianas. Si esas haitianas entraran por una puerta y en esa puerta apagaran una visa y esas haitianas tuvieran de alguna manera un mecanismo de seguro, pudiera crearse a lo mejor un sistema de seguro, yo no sé si Haití tiene seguro, no lo sé, pudiera crearse en Haití una especie de seguro subsidiado para esa gente y que ese seguro tenga un valor que pueda ser facturado en los hospitales dominicanos. Recordamos que el debate sobre la necesidad del muro ha sido desencadenado principalmente por un incidente que afectó a profesionales dominicanos en medio de una protesta de nacionales haitianos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.